No, ese partido la verdad que ni me va ni me viene, nosotros viajamos mañana por la mañana, tenemos la mente puesta en el jueves, la verdad que es un partido bonito para la gente, para los aficionados de ver, porque es un espectáculo, pero bueno, la verdad que a mí personalmente ni me va ni me viene ese partido.